Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Un peculiar partido se jugó entre el Bayern Múnich y Hockenheim. Como si se tratara de un capítulo de los Simpsons, un hecho insólito ocurrió en el fútbol de Alemania. Una grave situación se dio en el partido entre el Bayern Múnich y Hockenheim. Todo esto por la jornada 24 de la Bundesliga. Ha sido noticia por insultos y pancartas de parte de la afición bávara contra el presidente y el dueño del Hockenheim. La situación comenzó a la mitad del segundo tiempo cuando fanáticos del Bayern empezaron a insultar al presidente del Hockenheim. El árbitro dio el primer aviso que si continuaba se iba a suspender el compromiso. En el minuto 77 el partido se volvió a interrumpir. Esta vez los insultos fueron más graves y se vieron pancartas con Tahod. A raíz de esto los jugadores del Bayern mostraron su fastidio y pidieron que terminen con esto. Lo mismo hizo el técnico Hans Flick. El partido fue detenido por unos minutos y ambos equipos se fueron al vestuario. Minutos después regresaron pero ambos equipos decidieron no jugar más el partido. Estuvieron pasando la pelota por algunos segundos hasta que finalmente dejaron de hacerlo y solo hicieron pasar el tiempo. Ya con el tiempo cumplido subo aplausos de parte de todos los aficionados a los jugadores. Y entrando más en detalle, Hock es el dueño de la empresa de SoftwareSat. Y es una de las personas más ricas de Alemania con una fortuna estimada entre los 5.300 millones de euros. Las críticas hacia él se deben a que es el inversón de Hockenheim. Además es acusado de crear un equipo artificial en la ciudad de Xinjiang. Como era de esperarse, el Bayern Munich fue comparado con el capítulo de los Simpsons. Donde el equipo se pasa el balón entre ellos. En las redes sociales la decisión de los futbolistas explotó y la mayoría les cuestionó. ¿Y tú qué opinas de ese insólito compromiso? Por último no olvides darle me gusta al video, me apoyaré bastante, comentar la noticia, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!